La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvador Amateos, ha lamentado este viernes el malentendido que se ha generado por sus manifestaciones del pasado viernes en relación a las trabajadoras transfronterizas, cuando empleó el término muchacha en una rueda de prensa. Se trata de un malentendido que, según ha dicho, se ha producido fuera de la ciudad, por un término coloquial que no quiso usar de forma despectiva. Aún así, ha pedido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. Estas han sido sus palabras textuales. Buenas tardes a todos y a todas. Se ha generado un revuelo muy grande en torno al comentario que hice el otro día. Lamento muchísimo que mis palabras se hayan malinterpretado. Yo me encontré tan a gusto con vosotros después de tanto tiempo sin encontrarnos que es bueno que hablé con un lenguaje un poco coloquial, un lenguaje que se utiliza mucho en Ceuta y en Andalucía, pero que al parecer ha sido malinterpretado. Pero jamás, jamás lo hice en forma despectiva. Todo lo contrario. Estoy segura de que muchas personas me han entendido, porque lo dije de la forma más natural. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendida. A lo largo de toda mi trayectoria profesional y política, he luchado por el trabajo, he luchado por la dignidad y el trabajo que desempeñan las mujeres a uno y otro lado de la frontera. Respecto a las trabajadoras transfronterizas, he promovido desde mis distintos puestos de responsabilidad la regularización y el acceso a unas condiciones de trabajo dignas, iguales que las del resto de las personas de nuestra ciudad. Las palabras son fuentes de malentendido y a veces de manipulaciones. En el año 1995, siendo consejera de Bienestar Social, creé lo que fue el primer grupo de trabajo de mujeres de forma formalizada, de forma donde antes se le hacía una preparación y ya podían ir a trabajar a las casas. En este fue con los hermanos de la Cruz Blanca. Empezamos con 15 mujeres en aquellos momentos, en el 95, y hoy son 300 mujeres las que están trabajando así. O sea, nos anticipamos un poquito a lo que hoy es la ley de dependencia. Siempre, siempre que he ocupado un cargo, y no solo desde mi trayectoria profesional, sino cuando he ocupado un cargo, por ejemplo, cuando fui jefa de la oficina de extranjeros, promoví que se regularizaran las mujeres en el servicio doméstico. En ese momento se regularizaron, había 200 y pico, y 300 y pico, bueno, os daré los datos, porque en el número no quiero que me falle, y en aquellos momentos más de 200 se afiliaron rápidamente. Quiero decir con esto que siempre, desde donde he estado, he procurado siempre, siempre luchar por el trabajo de las mujeres. Entonces, el que el otro día utilizara una palabra coloquial, ha hecho, bueno, pues que se desvirtúe el trabajo que llevo haciendo durante tanto tiempo. Hasta ahí os puedo decir, los que me conocéis de muchos años, sabéis que todo esto que digo, pues lo he trabajado desde el año 95, que empecé en política, hasta ahora, que sigo luchando, a pesar del tiempo. Así que repito, si he ofendido algo a alguien, le pido disculpas, porque no ha sido mi intención. Y a vosotros y a vosotras, daros las gracias, porque este malentendido no ha salido de vosotros, me consta. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.